Bien, pues tenemos aquí una hoja de cálculo que puede tener una cierta complejidad y a partir de unos datos de partida, un capital, un tipo de interés, un periodo de años en el que voy a devolver yo este préstamo, pues me salen unas cuotas, las cuotas de 710 euros todos los meses de este año, pero que se dividen en cada mes pues diferentes cantidades de amortización e interés. Bueno, puede ser una hoja relativamente compleja, pueden ser hojas de cálculo en Excel mucho, mucho más complejas y todo esto deriva de estos datos iniciales. Si yo estoy anticipando la situación, ¿qué ocurriría si yo hubiera pedido esta cantidad a ese interés durante esos años? Pues me da estos datos, pero si yo por ejemplo dijera, bueno, es demasiado 710 euros, casi voy a alargar pues un par de años más, 22 años. En el momento yo actualizo los datos, pues automáticamente pues la cuota se rebaja y toda la hoja de cálculo vuelve a recalcularse. Es decir, que nosotros cuando tenemos construida la hoja de cálculo podemos anticipar, podemos ver qué ocurriría en diferentes situaciones, analizar diferentes hipótesis de partida. ¿Qué ocurriría si en lugar de por 20 años o por 19 lo pidiera por 22? ¿O qué ocurriría si el interés que es del 328 este año, el año que viene, fuera una situación pues peor económica que aumentara pues al 4%? Pues entonces yo aquí miría el 4% y vería qué ocurriría en esa situación. Bien, ¿qué ocurre? Que yo estoy trabajando con diferentes escenarios futuros. ¿Qué ocurriría si se dieran unas circunstancias de partida o dentro de unos meses cambiar las circunstancias y cambiaran a otro escenario diferente? Y estoy obteniendo las consecuencias que es que voy a tener que pagar cada mes en base a esas nuevas circunstancias. Bien, el Excel para facilitarnos la tarea de poder cambiar los datos de partida y ver y poder visualizar fácilmente qué ocurre en los diferentes escenarios nos da una herramienta que precisamente se llama de esta manera en la pestaña datos, análisis de hipótesis, análisis y si tenemos un administrador. de escenarios que es punto suspensivo significa que nos va a llamar a una nueva ventana y esta nueva ventana es precisamente una ventana que se llama administrador de escenarios en lo cual nos dice que en estos momentos que no tenemos ningún escenario creado dentro del administrador simplemente hemos trabajado con la hoja de cálculo pero que nosotros podemos muy fácilmente crear escenarios y trabajar con ellos en cuanto tengamos diferentes escenarios creados pues veremos que podemos hacer muchas funciones con ellos para poder de una manera fácil y cómoda visualizar que es lo que ocurriría o que resultados obtenemos al final en las diferentes situaciones de partida. Gracias por ver el video.